A las afueras de los puestos de votación también las autoridades de tránsito y transporte vigilarán que los conductores no parqueen los vehículos en zonas donde no están autorizados. Nos habla del estacionamiento de los vehículos alrededor de los puestos de votación. Aquí es importante que también nos colaboren en este sentido porque la idea es que sean unas elecciones seguras para todos nosotros, tanto para las personas que llegan a pie como para los que llegan en algún tipo de vehículo. Entonces pedirles el favor de que no se estacionen en frente de los puestos de votación. Solamente van a estar de pronto a hacer esta actividad de estacionar a aquellas personas que por lo general llevan a algún ciudadano que por alguna limitación física necesita ser bajado en toda la entrada. Aquellos que incumplan la norma recibirán drásticas sanciones. Nosotros tenemos dos grúas disponibles para este tipo de vehículos que los dejan en frente de los puestos de votación. Aquí el decreto es muy claro que dice que está prohibido estacionar alrededor de los puestos de votación, en especial lo que son las entradas y las salidas. Lo hacemos más que todo es por seguridad del sitio donde está la votación y por seguridad de las personas que llegan a cumplir con el deber ciudadano. Es importante que tenga en cuenta que también quien incumpla la medida del no parrillero será sancionado por las autoridades de tránsito. Los operativos se desplegarán en toda la ciudad.